El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Amigas y amigos, bienvenidos al show de las loterías. Aquí estamos, el equipo grande del show de las loterías, para llevarles la mejor información en los animalitos, la mejor información en las loterías, el parley, todo en deporte, en el show de las loterías. Que llega en nombre del triple gordo, está gordísimo. El kingo táchira, de la lotería del táchira, inversiones al gran sol, de José Gregorio Gallardo. Carmen dos mil, de Don Alirio Cabrera, en la calle cuarenta y dos, entre veinti veintiuno. El imperio de la suerte, de Sandro Sánchez, en la calle treinta y dos, entre veinti veintiuno. Me salvé del popular gocho, en la vía Duaca. La clave punto com, carrera veintitrés con calle doce, el gran ganador dos mil siete de Israel Guedes, en la carrera treinta entre veintiocho y veintinueve. For you, y su gran red de agencias. Además, recibiendo listas con buenísimos porcentajes, comunícate al cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Service Frenos Barquisimeto de Egar Pereira, lo mejor en frenos, calle treinta y tres, entre carreras treinta y tres y treinta y cuatro en Barquisimeto. El mejor pescado de la ciudad, está en Gene Pesca, de Mino Mitrano, subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle treinta y seis. El trébol de la suerte, en la carrera uno, entre calles seis y siete, de Barrio Unión. El Kino Táchira, el juego del pueblo venezolano. Es por Loterías, de José Gregorio Gallardo, y su gran red de agencias, Sweet Home Loterías, del gran amigo Alec, en la calle sesenta, entre carreras doce y trece. Estamos presentándoles, el show de las loterías. Comercializadora Barrios, de Fernando Barrios, recibiendo listas a nivel nacional, con buenísimos porcentajes. El mejor soporte técnico, atención de primera, y lo más importante, el pago inmediato de los premios. Le instalan la computadora, y todo el sistema electrónico, completamente gratis. En Barquisimeto, calle cuarenta y ocho, entre carreras doce y trece. Y a nivel nacional, puedes llamarlo al cero cuatro veintiséis, cinco cinco siete ochenta y uno cincuenta y seis, por Movistar. Cero cuatro veinticuatro cinco cero dos cinco seis seis seis, comercializadora Barrios. Receptora de Loterías For You, le brinda a las agencias de loterías el servicio de computación, el servicio de sistema para trabajar con todas las loterías, los parley, los animalitos, todas las jugadas. Te la brinda, la banca For You, de Juan For You, en Barquisimeto, Estado Lara, en la avenida Vargas, entre carreras veinticuatro y veinticinco. También lo puedes ubicar por el cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Es la banca For You, en el oeste de Barquisimeto, Sweet Home Loterías, del popular Alec, triples, terminales, los animalitos, las máquinas de diversión, los distintos prospectos de las loterías. Allí encontrarás, ahí está la suerte, con las grandes rifas de vehículos, motos, dinero en efectivo. En Sweet Home Loterías, talle sesenta, entre carreras doce y trece, la que manda Sweet Home. Publicidad. Martín Barradas, el popular Martín Valiente, le brinda a las agencias de loterías la atención que usted necesita para funcionar y vender triples, terminales, animalitos, parley y todo tipo de deporte, trabajando a nivel nacional. Seriedad y responsabilidad, te brinda Martín Valiente, ubícalo por el cero cuatro catorce, quinientos trece, cuarenta y cinco diez, en Barquisimeto, Estado Lara, y a nivel nacional. Resultados de los animalitos. A las cuatro, el carnero, a las cuatro, la jirafa, a las cinco, el caimán, a las seis, el perico, y a las siete, el caballo. Publicidad. Ya puedes ir a comprar tu Kingo. Kingo, el juego rey de tu lotería del Táchira. Te da más y mejores oportunidades de ganar todas las semanas. El ticket de esta semana es color vino tínco. En el bingo de Kingo, gana doscientos cincuenta mil dólares y una camioneta nuevecita. Y raspando la roleta, puedes ganar miles de dólares y hasta un vehículo nuevo, allí mismo, sin esperar sorteo. Gana con tu ticket de Kingo, el juego rey. Publicidad. Ya puedes acercarte a Sweet Home para disfrutar de arepas, parrillas, pollo asado, los grandes combos de arroz chino, pasta china, chop suey, y también los batidos, merengadas y helados. Todo en un solo lugar. Sweet Home, con la mejor oferta, un pollo entero con huasacaca en siete dólares. Visita Sweet Home en la calle sesenta con carreras doce y trece. Publicidad. Ahora tu suerte vale oro con el triple dorado de la Lotería de Guayana. Gana con un solo triple y su terminal en cada sorteo. Y con el triple dorado, tienes seis oportunidades diarias de ganar. A las diez y once de la mañana, dos, tres, cinco y seis de la tarde. Triple dorado. Un solo triple, un solo terminal y seis sorteos diarios para jugar. Gana con el triple dorado. Porque ahora tu suerte vale oro. Resultados de las loterías. Sorteos del día lunes triple dorado a las diez de la mañana, ocho cero cuatro, terminal cero cuatro, a las once, ciento noventa y siete, terminal nueve siete, a las dos de la tarde, nueve cuatro seis, terminal cuarenta y seis, a las tres, cero cero nueve, terminal cero nueve, a las cinco, trescientos cincuenta y dos, terminal cico dos, y a las seis, trescientos treinta y tres, terminal tres tres. Zamorano al mediodía nueve trece, nueve ocho cuatro, sagitario, en la tarde ocho cinco cuatro, tres siete cero, escorpio, en la noche ocho veintiuno, cero cinco dos, géminis. Zulia al mediodía dos diecisiete, tres siete nueve, cero veinticinco, Leo, en la tarde uno cinco nueve, tres tres seis, seis dieciséis, Tauro, en la noche dos doce, nueve tres seis, dos siete seis, cáncer. Caracas al mediodía ocho siete cinco, quinientos ochenta, dos siete siete, Leo, en la tarde nueve treinta, cuatro cinco ocho, siete cuatro uno, Virgo, en la noche tres nueve seis, cero cero cuatro, cinco seis cuatro, Sagitario, caliente al mediodía seis veintiocho, uno cuatro siete, cero tres ocho, Tauro, en la tarde tres veinte, siete ocho uno, tres ocho seis, Capricornio, en la noche uno cero dos, uno cuatro nueve, cero ocho cuatro, Libra. Chance al mediodía uno ocho cuatro, dos cuatro tres, nueve cincuenta, Acuario, en la tarde nueve cuatro siete, ocho cinco tres, quinientos doce, Virgo, en la noche nueve cero cuatro, ocho cuatro nueve, uno siete cuatro, Capricornio. Publicidad. Juega y gana con Triple Gordo. El ticket color verde por cinco dólares o al cambio en Bolívares viene con carros, camionetas y camiones. Gana quinientos mil dólares, un vehículo y una camioneta. Juega Triple Gordo y vive la emoción millonaria. Publicidad. A jugar y a ganar en su agencia de lotería, diosa de la fortuna, en la calle sesenta, con fuerzas armadas, diagonal, a la bomba de gasolina. Agencias de lotería, es el terminal, en la carrera veintidós, entre calles cuarenta y uno y cuarenta y dos, la venta de triples, terminales, animalitos, parlay, y todo lo que usted ande buscando en jugadas, allí las vas a encontrar en agencias de loterías, diosa de la fortuna, y agencias de loterías, el terminal, con los números originales del travieso Daniel, su propietario, Martín Angulo. Ahora tu suerte vale oro, con el triple dorado, de la lotería de Guayana, gana con un solo triple, y su terminal, en cada sorteo, y con el triple dorado, tiene seis oportunidades diarias de ganar, a las diez y once de la mañana, dos, tres, cinco y seis de la tarde. ¡Triple dorado! ¡Un solo triple, un solo terminal, y seis sorteos diarios para jugar! ¡Gana con el triple dorado, porque ahora tu suerte vale oro! Publicidad. ¡Gánalo, gánalo, compáselo, la fuerza que une a la familia, Kino, 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 Kino Tachira! Resultados de Tu Kino Tachira Sorteo número cuarenta y tres del lunes quince de abril. Números ganadores cero cuatro, cero cinco, cero seis, cero siete, cero nueve, diez, doce, catorce, quince, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintitrés. Los tickets con 12 aciertos cobran 25 dólares, con 13, 155 dólares, con 14, 3,357 dólares. No hubo ticket con los 15 aciertos. Se mantiene el premio de un millón de dólares para los 15 números ganadores en el próximo sorteo. Sugerimos revisar la lista oficial para conocer los tickets beneficiados con los premios especiales. Agencias de Loterías, el 13 de Oro 1, el 13 de Oro 2, en la calle 42 entre carreras 22 y 23, y en la calle 43 con carrera 24, venta de triples, terminales, prospecto de las distintas loterías, el parlay, las máquinas de diversión, ganadores en las carreras americanas, más 300, juega, gana y cobra seguro, en Agencias de Loterías, el 13 de Oro 1 y el 13 de Oro 2, y a todo volumen con Radio Mundial RG.net, y los números originales del travieso Daniel, con el aval de la comercializadora Barrios y su propietario, el popular Cilsa. Publicidad. Ya puedes acercarte a Sweet Home para disfrutar de arepas, parrillas, pollo asado, los grandes combos de arroz chino, pasta china, chocsuey, y también los batidos, merengadas y helados. Todo en un solo lugar. Sweet Home, con la mejor oferta, un pollo entero con huasacaca en 7 dólares. Visita Sweet Home, en la calle 60, con carreras 12 y 13. De lunes a viernes, de 6 y 30, 7 de la mañana, el show de las loterías, con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela. Continuamos llevándoles el show de las loterías. Aquí estamos y aquí seguimos hoy martes para jugar y ganar el show de las loterías. ¿Qué arrase la jornada de ayer? Ayer le tocaron a los tres audios que les envié. Los tres audios que les envié a todos ustedes, a mis suscriptores y a los oyentes de Radio Mundial RG.net, bueno, hicieron arrase, llenaron la nevera, mi pueblo. Respondieron los tres, los tres que les grabé, los tres avances. El primero, que salió a partir de las 11 de la mañana. El segundo, a eso de las 3 y media de la tarde. Y el tercero, antes de las 6 de la tarde. Ahí estaban las informaciones para que todos ganaran con el travieso Daniel. Lo más fijo de la gente grande del centro occidente del país, respondía. Respondió lo más fijo que se jugaba entre Caracas y Maturín. Y en la tarde-noche, un solo sorteo, que era el de la noche, los avispados del Callao les dedicaban un solo triple. Ni al mediodía ni en la tarde. Esperaron la noche y se los dije a mis oyentes. No cambien el dial, estén pendientes porque se van a mover para los sorteos de la noche la gente del Callao. Y era el 0-48. Salió el 48, el terminal, la serie del 48-84. Fue una feria completa y total. Repito, ganaron con los sorteos del mediodía, ganaron con los sorteos de la tarde y ganaron también con los sorteos de la noche. Así trabaja la información, mi pueblo, del travieso Daniel. En nuestra suscripción respondieron varios triples en permuta, como también se dieron varios de los animalitos. Quieres suscribirte con el travieso Daniel, 0412-534-7511 es la suscripción del travieso Daniel. Repito, 0412-534-7511 es la suscripción del travieso Daniel. ¿Quieres conocer lo más fijo de María, lo más fijo del palillo, lo más fijo de Gregorio Bonilla, lo más fijo del travieso Daniel? Ahí está mi pueblo, en la suscripción. 0412-534-7511. Vamos con el saludo y los buenos días de Johnny Rodríguez. ¡Ven, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rob Putierrez y a todo el equipo ganador del show de las loterías para jugar, ganar y cobrar con el show de las loterías. ¡Arracé total! ¡Loto activo! ¡Vamos con el loto activo una vez y a jugar tempranito! El 6 y la rana, 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 el 11, el gato, 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 el 11, el 17, el pavo, 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 el 29, el elefante, 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 el 29, el elefante. uno solito, el más fuerte para el autoactivo anóptate 04121348604 04121348604 para la suscripción granjita que arrase, granjita que arrase granjita que arrase granjita que arrase de 4-3 ayer, de 4-3 ayer de 4 animalitos que leímos por aquí salieron 3, el animalito más fuerte, la tripleta todo, un arrase granjita, le indicamos el 5, el león, salió a las 9 de la mañana el 5, el león, el 22, el camello salió a las 11 de la mañana, el 22, el camello y lo mejor, el único animalito fuerte, el número 1, el carnero salió a las 3 de la tarde, el número 1 el carnero, el único animalito fuerte, tripleta y todo, la granjita, no te paro hoy martes, granjita, granjita, granjita el 0-0, la ballena el 0-0, la ballena, el 0-0, la ballena el 0-0, la ballena, el 0-0, la ballena el 16, el oso, el 16, el oso el 16, el oso, el 16, el oso el ojo el 25 la gallina el 25 la gallina 25 la gallina 25 la gallina 25 la gallina y el 33 el pecado 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 pero de esos cuatro animalitos uno son y dos el más fuerte para la granja anota de 04 11 38 604 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Triplete y todo ayer De 4, 3, triplete y todo Guacharo, activo 51, 56, 6, 4 y 7, 2 51, 56, 6, 4 y 7, 2 Guacharo activo Pero de esos 4 animalitos Uno solito es más fuerte para el guacharo activo Anótate 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Triple chance en línea 5, 6, 5, 9 y 9, 4 56, 59 y 94 56, 59, 94 Triple chance A y B, 1 de la tarde Vamos a jugar terminal El terminal por un bolívar paga 60 bolívares Y vamos a jugar triple, triple, triple El triple por un bolívar paga 600 bolívares Anótate 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Parle ganador Ayer Parle ganador Ayer en el fútbol mundial Les indicamos El Tottenham Sub-21 La alta en más 2,5 El Tottenham solamente hizo 5 goles El Wolverhampton hizo 1 6 goles en total Se dio la alta fácil Con 3 goles era suficiente El Arsenal Sub-21 La alta en más 3 goles El Arsenal Nada más hizo 3 goles El Atomvila hizo 5 Sub-21 8 goles en total Se dio la alta fácil Y el otro logro empató El Sunderland Sub-21 Hizo un gol Y el Middle Hizo 2 goles Estaba en más 3 Hicieron 3 Ese logro se lo invalidan Se lo anulan Le quitan esa jugada Y se cobra con 2 logros acertados Pero se cobra Pendiente Parle gratis Hasta las 8 de la mañana Escriba su nombre La palabra pelota Y de qué parte me está escuchando Escriba su nombre La palabra pelota Y de qué parte me está escuchando Y lo vas a enviar Al 0412 1348604 Al 0412 1348604 Al 0412 1348604 Parle gratis Para ti Del fútbol mundial Del béisbol de las grandes ligas Que por cierto Hoy comienza la 1 y 10 El béisbol de las grandes ligas Hoy comienza la 1 y 10 Minuto de la tarde hora Venezuela Texas contra Detroit A la 1 y 10 Así que Parle gratis Escriba su nombre La palabra pelota Y de qué parte me está escuchando Y vas a enviar ese mensaje Por WhatsApp Por WhatsApp Por WhatsApp Solo por WhatsApp Al 0412 1348604 Parle gratis Para ti Salud y suerte Para todos Continuamos Mi pueblo Llevándoles el show El show De las loterías Sintonía total A nivel nacional Repito Usted me está escuchando Ahorita en Youtube Usted me escuchó En Radio Mundial RG.net Usted consiguió Usted llenó la nevera Porque el centro occidente Caracas y Maturín Y la gente del Callao Tienen loco a los banqueros Enseñaron a jugar A los tercios Hay que saber jugar Y como ellos lo hacen No hay pérdida Señores Bueno La única forma Que no se dé ninguno Pero ellos agarran El triple Y te dicen Por decir Este es el 048 Que dio el Callao Ayer uno solo ¿Qué hace usted? Agarra el 048 Juega la permuta Juegas el terminal 48 Y el terminal 84 Juegas la serie del 48 Y del 84 Y al salir ya el terminal Del 48 84 Si no sale con el 0 Ya igualito Usted está cobrando Con el triple Porque está jugando la serie Y está jugando También el terminal Se invierte Se gana poco Pero hay ganancia Y también te ligan El triple directo Porque si el triple Se te da directo Las ganancias Son mucho mejor Pero recuerda Que este juego De invita y azar No es nada fácil Así que mi pueblo No pierda tiempo Ni de ventaja A jugar A ganar Con el travieso Daniel Suscríbete Hey Suscríbete Con el travieso Daniel 0412 534 7511 Repito 0412 534 7511 Es la suscripción Del travieso Daniel Suscríbete Con el travieso Daniel Ahí notas la diferencia Ah Que no tienes Para suscribirte Escucha Radio Mundial RG Punto NEC Para que obtengas La información Mortal Tenemos más de 1500 Visitas A Radio Mundial RG Escuchando los programas Y usted que espera Ah Me escuchaste en Youtube Y después no me vas a escuchar Por la web Escucha Radio Mundial RG Punto NEC Ahí estás bien dateado Y bien informado No le hagas el juego El banquero Juega y gana Escuchando Radio Mundial RG Punto NEC El regalito Para hoy martes Tomen nota El regalito De hoy martes Venezuela Lo que todos Están esperando El regalito Del travieso Daniel 569 Anota allí Darío Torres Nelson Canela 569 569 Regalo Del travieso Daniel Para Loto Activo Y La Granjita Loto Activo Y La Granjita Vamos a indicarles el 16 Y el 02 02 16 Regalos abiertos Para Loto Activo Y La Granjita De mi parte Que haya suerte Que la pasen de lo mejor Y que no se quede nadie Absolutamente nadie Sin sintonizar Por su celular Por su computadora En la web Radio Mundial RG Punto NEC Chalanero Buenos días Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz martes Y muy buenos días A toda la gente Que nos escucha A través del show De las loterías A nivel nacional Y también la gente Que está en YouTube Búscanos como El show De las loterías Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento De subir nuestro programa En YouTube Te llegue la notificación Y así Podrás disfrutar De 365 días Del año De la información Del show De las loterías Porque en el show De las loterías Se gana Todos los días Animalito Caballo Parley Triple Y sabes por qué Porque estamos Los mejores Pronosticadores De Venezuela Los auténticos Los originales Y por eso Es que aquí Se gana Todos los días Bueno Comenzamos la semana Ganando Los suscriptores Del chalanero Ganando Los suscriptores Del chalanero Felices Y contentos Porque comenzaron La semana Y mañana Martes No va A ser La excepción Mañana Martes Hay buena Información Nos gusta Un animalismo Miren Mañana La ventaja De estar afiliado Con el chalanero Es que mañana Hacemos una jugada Una sola En loto activo A las 9 de la mañana Un solo animalito En loto activo A las 9 de la mañana Esa es la ventaja De estar afiliado Con el chalanero Así que Usted Todavía tiene chance Para suscribirse Con el chalanero Usted todavía Tiene chance Para afiliarse Con el chalanero A través Del 0414 348 05 42 0414 348 05 42 La información Para llegar Para disfrutar Y lo más importante Para ganar Con el chalanero Esta semana Hoy 16 de abril El día más importante El día que nos toca ganar Y como les dije Nos gusta esta información De Última hora Para jugarlo ahorita A las 9 de la mañana En loto activo Uno solo Vamos nosotros Con nuestras proyecciones Los datos De la latera De Nirua Para hoy 978 978 Y 031 El triple embrujado Lo más fuerte Para hoy El 085 085 Así que repito 678 031 Y 085 Nosotros seguimos ganando Y lo vamos a hacer Con caliente Zorro Gallo Gallo Zorro Rompebanca Vaca Águila Águila Vaca Dato atrasado Caimán Venado Venado Caimán Más vendido Oso Tigre Tigre Oso Estas son las proyecciones Y nos preparamos Para lo que va a ser Así como ganamos Ayer Hoy Preparado Para disfrutarlo Lo que va a ser Una jornada Extraordinaria Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado El domingo Nuevamente El domingo Se corre el clásico Presidente de la república Y hay buena información No te quedes tú Sin ganar No te quedes tú Sin suscribirte Y no te quedes tú Sin saber Cuál es ese animalito Que nos gusta Hoy a las 9 de la mañana En loto activo El teléfono del chalanero Es el 0414 348 05 420 0414 348 05 42 Que ganen bastante Que disfruten bastante Y nos escuchamos Mañana tempranito Feliz día Venezuela De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la mañana El show De las loterías Con la mejor información En la lotería Además Invitados especiales Para toda Venezuela ¿Por qué? S � 언 agreementas De las lágr besteht De las noches con la mejor información Gracias.